Como decíamos, crece la polémica por el caso del espionaje con Pegasus. Los partidos independentistas han llevado hoy su ofensiva al Congreso y al Parlamento de Cataluña pidiendo la dimisión de Margarita Robles. Enseguida estamos en Barcelona, vamos a empezar en el Congreso de los Diputados donde Pedro Sánchez ha pedido reconstruir la confianza, pero ese llamamiento, Macarena Bartolomé, no ha logrado rebajar la tensión. Por muy comprensivas, por muy empáticas, dicen los independentistas, que hayan sido las palabras de Pedro Sánchez, no sirven para nada. Quieren como mínimo una comisión de investigación independiente aquí en el Congreso. Insisten en que lo ocurrido es muy grave, escandaloso. Y en el punto de mira, en la diana, los independentistas, pero también unidas Podemos, colocan a la ministra de Defensa como máxima responsable del CNI. Piden abiertamente su dimisión para los soberanistas. La intervención de Margarita Robles aquí en el Pleno ha dejado claro que ha habido un espionaje masivo. La ministra de Defensa responde que tendrán que callarse cuando se conozca toda la información, cuando conozcan todos los datos. Por primera vez, el presidente del gobierno habla del espionaje al entorno independentista. Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. El gobierno de España ha manifestado su voluntad de esclarecer los hechos, con transparencia, con objetividad, con rendición de cuentas y ateniéndonos a la legalidad. Y a la hora de rendir cuentas, todos apuntan a la misma persona. Señora ministra, señora Robles. A la ministra de Defensa, sobre todo por estas palabras. ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia. Los independentistas catalanes creen que esto es justificar el espionaje. Y se ha delatado. Es una burrada. Es una burrada. Y lo ven igual sus socios de gobierno, que insisten en que cada vez es más difícil eludir las dimisiones. Nos hemos quedado estupefactos. Tiene que haber una investigación a fondo y tienen que rodar cabezas. Robles, que nunca ha negado el espionaje, lanza esta advertencia. Y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido. Y también el PNV ha cuestionado su actuación. ¿Qué ha sido de aquella juez progresista que era usted? ¿Qué ha sido? Porque, desde luego, aquella juez progresista estaría absolutamente preocupada por lo que está sucediendo. Los defensores los ha encontrado en los partidos de la oposición. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco. Poco les han espiado. Desde el sentido de Estado, que yo creo que compartimos, que aguante y que resista, por favor. Mientras, para reducir la tensión, Bolaño se ha reunido con Rufián y la presidenta del Congreso con los diputados que están en la lista de espiados y que le han pedido amparo. El presidente de la Generalitat considera que las explicaciones que ha dado la ministra de Defensa son extremadamente graves y pide su dimisión inmediata. Lo ha dicho durante la sesión de control en la que el líder del PSC, Salvador Illa, se ha comprometido a colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Eso sí, también le ha pedido a Aragonés que no rompa los puentes de diálogo. Un PSC que también se ha sumado a esa denuncia que interpondrá el Parlamento de Cataluña ante los tribunales para que se investigue el caso en defensa de los diputados y los exdiputados que se hayan visto afectados. Unes declaracions d'una ministra de Defensa que la incapacita políticament perseguint aquest càrrec i per gestionar el que és el pitjor escàndol d'espionatge de les darreres dècades.